La gobernadora del Departamento de Arauca fue la encargada de clausurar el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. En su intervención agradeció a los diputados por la aprobación del presupuesto de la próxima evidencia. Por ese trabajo tan precioso que ha venido realizando para estudiar y aprobarlo a esos nuevos proyectos de ordenanza que fueron debatidos, como ya lo manifesté, estudiados y debatidos y pasarán a la posibilidad de extracción. Gracias, doctora Mercedes, agradecemos por ese mensaje, un mensaje bastante llamado a la reflexión, al autocontrol de cada uno de nosotros, de hacernos un análisis precisamente y decirnos desde el interior de nuestro corazón y preguntarnos. Realmente estoy cumpliendo en la forma en que Dios me ha comentado esta acción, realmente estoy reportando a una sociedad tan querida desde el Departamento de Arauca. La primera mandataria de los araucanos le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que cesen la violencia en esta región del país. Esas palabras de la doctora Mercedes nos llaman a esta revolución y yo quiero levantar un miraje. En muchos tres escenarios discursos hemos dicho grupos al margen de la ley que tenemos paz. Queremos vivir y darles a nuestros hijos un futuro donde sus juguetes sean precisamente un mato, una muñeca y no encontrar un explosivo, un antepasco. Entonces, la gran reflexión es eso. En muchas formas de ver, he insistido, las redes sociales están siendo muy mal utilizadas porque se ha generado una formalidad social. Y me disculpan los que tal vez gustan la palabra amarillista, pero debo seguirlo diciendo. El gobierno departamental de Arauca buscará la paz es con inversión social. Es aquí también donde ustedes como diputados y el gobierno departamental buscamos una tarea en que no nos podemos bajar en ellas, en construir y lograr esa paz con la inversión social. Por eso, a cabo, y los felicito, este ejercicio va a ser bastante interesante. Han estudiado durante todo este tiempo, en el periodo de sesiones ordinarias, estos proyectos que para resaltar la homenaje con ella, la cual se crea actualmente deportistas muchachos. Hemos visto que hay demasiado peligro en Arauca y la falta del apoyo por parte de nosotros que nos necesitamos en el gobierno para esos jóvenes, para esos muchachos, que nos traen con orgullo, la medalla del honor, la medalla del honor, la medalla del honor. Estábamos en el periodo de nuestros muchachos. Y me siento muy feliz de que ustedes hagan aprobado esta ordenación específica, porque es una forma de crearles a nuestros niños, niñas y adolescentes unos espacios seguros. Los diputados del Departamento de Arauca aprobaron el proyecto de presupuesto para la vigencia del próximo año. Por otra parte, también el proyecto de la vigencia del 2023, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, y doctora López, el doctor de compromiso, dice que mis secretarios, acá está presente la doctora La Boliviana Mello, que es la secretaria de la Nación, y el doctora López, que hoy está presente, toda vez que le venía en el camino, se encontraba en la ciudad de México, en una realización de un foro, y en el cual, pues, ganamos el segundo lugar, en el área de la lucha contra el costado. Entonces, por eso no está, pero estoy segura de que entre la doctora López y el doctora López vamos a lograr lo que usted nos ha dado, doctora Mercedes, de que trabajemos más de la mano y logremos apelar la vigencia cuando antes. Que el tiempo de recorregamos esa misma, ese objetivo, para poder trabajar con todos los beneficios que acá ustedes han aprobado. También felicitó a la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental para la próxima vigencia y los invitó a trabajar por Arauca. Con relación a la elección de la nueva mesa directiva, felicitarlos y mejor placer que sea una mujer, la que le he recibido a la primera presidencia, ahora, la gran mujer. Ello no significa que la clave de capacidad de tener nuestro invitado, cabajo y sé, porque es un hombre empoderado con sus sectores, con los sectores, con los sectores, que nos va a pedir a votar. Todas estas capacidades, honorables invitados, cabajos, yo sé que usted va a ocupar trabajadores, porque su objetivo es administrar y negar su comunidad y no su interés propio y particular. Doctora Reza y a los demás miembros, Doctora y la Tres, quiero compartirles una palabra de Dios y usted otra vez a que está cercana, consentida de Dios. La gobernadora de Arauca destacó el control político hecho por los diputados a las diferentes secretarías. Por otra parte, el ejercicio del control político que ustedes saben, organizando a los secretarios, pues es un disparo, es un ejercicio de auto-evaluación y de salgadero, porque nosotros, los secretarios, nosotros a veces vemos que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando buscan la auto-evaluación y cuando nos dicen, estás en un micro, y pues la solución es esta, pues es, bienvenido, estamos a mejorar día a día. Entonces, ese ejercicio del control político nos permite evaluar. Así que, a favor de este control político que ustedes han venido realizando y que no es solamente de críticas, sino de críticas constructivas. Y ese es nada de mejorar precisamente la administración, porque siempre lo he dicho, trabajemos en equipo, porque de esa manera lograremos los resultados para cualquier. Y de ello no tengo dudas. Al finalizar su intervención, invitó a todos los dirigentes políticos a trabajar por el beneficio del Departamento de Arauca y no de los intereses personales.